El honorable jurado que hoy nos acompaña es para el señor Pedro José Severiche Acosta Con la presencia del gobernador de Santander, Díder Taber Amado la noche del martes entregaron los premios de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey en las 10 categorías de este concurso, nuestro director Pedro Severiche recibió el premio de vida y obra de un periodista santandereano La cita se cumplió a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro de Convenciones de Neomundo donde fueron premiados de manera individual o en equipo los trabajos de periodistas y comunicadores sociales que a diario informan de temas relacionados con Santander Yo lo puedo resumir simplemente con un reconocimiento enorme un reconocimiento muy grande al periodismo santandereano y sobre todo un reconocimiento a esas nuevas generaciones que están abriendo paso, a esas generaciones que están abriendo caminos a esas generaciones que nos están haciendo ver las cosas que antes no veíamos yo creo que ver esa calidad de trabajos nos hace de nuevo tener esperanzas en lo que es el futuro del periodismo santandereano Estoy muy contento, muy honrado y muy orgulloso es tal vez la tercera vez que vengo como jurado a este premio aquí a Bucaramanga y me encanta venir porque encuentro un trabajo por lo menos en las categorías que yo vi de radio y televisión comunitaria un trabajo de contenido, de producción, de profundidad con imaginación que a mí me gusta mucho además buenas noticias buenas noticias de Santander, de las regiones, de los municipios de cómo alimentarse bien, tejiendo, bueno de todo y me encanta ese tipo de trabajos que llegan a mis manos quiero aprovechar para felicitar a Pedro por ese honroso y muy merecido premio El premio de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey es considerado el máximo reconocimiento a periodistas y comunicadores sociales del departamento y es el único premio de periodismo promovido desde el sector público en Colombia gracias